Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Por acá estoy leyendo algunos mensajes de WhatsApp del grupo. Ok, Brenda, usted es primera vez que ingresa. No había entrado a las dos sesiones anteriores. Ah, no es Brenda Figueroa entonces, ¿verdad? Lo único que no había podido entrar a la. A la plataforma. A la plataforma no había podido entrar, pero a las clases ya estaba entrando. Ah, ok, está bien, entonces. Muy bien. Vamos a darle unos, un minutito en lo que se incorporan sus compañeros. Creo que igual estábamos todos. No había podido entrar, Mauricio. Fíjese que entré la primera vez, pero después no podía. No sé si quizás estaba saturado el sistema o algo así. Sí, pues tengo entendido de que no, pero habría que ver qué fue lo que pasó realmente, ¿verdad? Porque acuérdense de que ahí es donde ustedes tienen que estar estudiando prácticamente. Sí, correcto, pero ya, este, ahora o mañana nos ponemos al día ya. Ok, está bien. Muy bien. ¿Cómo vamos con los, con los laboratorios? Eh, me gustaría saber. ¿Cómo, cómo, cómo los, los han visto ustedes? Porque por ahí estaba revisando algunos en el sistema, ¿verdad? De la plataforma y algunos, creo que solamente dos habían hecho un laboratorio y habían hecho, llegado hasta el 70%, no sé los demás. ¿Cuál es el laboratorio, profe? Bueno, el laboratorio es que dentro de la plataforma, este, cuando ustedes entran a la sección uno, por ejemplo, aparece una secuencia, es una línea de tiempo. Entonces va la, el, el, el contenido uno, el video con su ejercicio y el laboratorio. Luego va contenido dos, video dos y su laboratorio. Contenido tres, su video y su laboratorio y así igual el cuarto laboratorio. Eh, se los voy a mostrar por acá, quiero ver si tengo habilitada. Voy a, voy a, voy a compartir pantalla. Me confirman. ¿Sí logran ver mi pantalla? Sí, se mira. Ok, entonces, ustedes entran acá. Y aquí en sección uno, eh, alguien que tenga encendido el micrófono, por favor, ¿lo puede apagar? Por favor, lo puede apagar. Gracias. Eh, muy bien, entramos aquí a, a sección uno, vean. Y aquí en sección uno, se le va a colocar una línea de tiempo en la parte de arriba, esta, miren. Entonces está, lección, video. Sí. Permítanme. Ah, perdón, en el caso de ustedes, son tres laboratorios, nada más, esta semana. Eh, teoría, video, teoría, video. Y cuando vean este icono del lapicito, ese es el laboratorio. Luego va teoría, video, laboratorio, teoría, video y laboratorio. Este, esta semana es de tres. ¿Sí? Es de tres, este, laboratorios. O sea que, en otras palabras, hasta este día deberían de haber hecho ya el laboratorio que dice 1.5. Este que está acá, que son cuatro preguntitas. ¿Ok? ¿Ok? Y nosotros estaríamos trabajando el 1.6 el día de hoy. Ustedes deberán de ver el video que está acá. ¿Verdad? Y realizar lo que menciona acá sobre el archivo de formatos y, formatos propios y personalizados en Excel. Para el día de mañana o hoy, inclusive, hoy mismo, hacer el laboratorio 2 y estar listos para mañana para ver el contenido número 4, que sería el de opciones de pegado. Vemos el video y realizan, por último, el laboratorio que tiene cuatro preguntas también. Cada laboratorio de esta semana tiene cuatro preguntas. Así que son doce preguntas al final. ¿Ok? Diga, Cristóbal. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. Perdón, en la pregunta, yo, mañana respondríamos el día lunes. Sí. No, vamos en el mismo orden. Lo de mañana es lo que tendríamos que haber visto hoy, hoy jueves. Ah, perfecto. Solamente nos corrimos, nada más, ¿sí? Nos corrimos un día, ¿verdad? Sí. Ya la otra, ¿dígame? Ya la otra semana estaríamos siempre de lunes a jueves. Correcto, en el mismo horario de una a dos de la tarde. Ah, y así para organizarnos, porque no vayamos a andar creyendo que no hay clase el viernes y vayamos a tomar descanso. Sí, no, no, a partir de la otra semana, sí, con la normalidad, de lunes a jueves. Entonces, igual ahí en la plataforma, si hay alguna duda, aunque se les olvide, no, no, no duden en preguntar, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Con el tema de hoy. El tema de hoy, me confirman si ven mi página de presentación. Sí, se mira. Muy bien, muchas gracias. Bueno, los que puedan colocar su cámara, pónganlo, ¿verdad? Para poderlos conocer también. Muy bien, seguimos acá y vamos por el contenido 3 de esta semana, ¿verdad? Vamos a trabajar el día de hoy con el tema de formato de celda. Hoy va a estar bien, bien bonito el trabajo, así que los invito a que todos pongamos mucha atención, ya que vamos a hacer uso exclusivamente de la forma en la que se puede, se le puede dar un, una vistosidad a lo que es la hoja de cálculo, ¿verdad? Nuevamente tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Vamos entonces a ver el objetivo, y es que al final lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de representar datos numéricos con su respectiva unidad de medida para poder utilizar fórmulas y funciones matemáticas básicas. En el objetivo, la parte última de utilizar fórmulas y funciones, pues realmente más que todo se orienta al estilo o al diseño que va a tener una hoja de cálculo. Más que sí, más sin embargo, acuérdense que las fórmulas y las funciones van a ejecutarse, sean o no tengan estilo. Lo que vamos a ver ahora es la parte estética de la hoja de cálculo, ¿ok? Y por ahí ya les tengo una pequeña actividad para que ustedes puedan practicar. Muy bien, el formato en una hoja de cálculo o en una hoja de trabajo de Excel es que una forma rápida de cambiar la apariencia de la hoja de cálculo es cambiando la fuente. Por lo regular, nosotros hablamos de fuente al estilo de la letra, ¿sí? Una fuente, como lo dice ahí, es el conjunto de letras, números y signos de puntuación que comparten un diseño, ¿sí? La fuente varía en tamaño y estilo. ¿Qué son esos estilos? Bueno, ustedes los habrán escuchado como negrita, cursiva, subrayado, doble rayado, tachado, superposición, subíndice, superíndice y sus diversas alineaciones, a la izquierda, a la derecha, centrado, justificado, etcétera, ¿verdad? Así como también algunos otros elementos que se juegan o que se trabajan, mejor dicho, siempre en Excel, ¿verdad? En este caso, más que todo esto. Y la parte de fuente, alineación, como lo había mencionado, números y estilos. Esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Estos cuatro grandes grupos de trabajo. Muy bien. Cambiar la fuente. Cambiar la fuente es como lo hemos venido. Si usted ya usó Word, hacerlo en Excel todavía es mucho más fácil. Solo que en este caso, el cambio de fuentes debe de, si usted va a hacer un cambio completo de la hoja de cálculo, obviamente hay una forma muy rápida de hacerlo, ¿verdad? Para que también todas las celdas queden conformadas con ese formato. Y es que debemos seleccionar las celdas que contienen o a las que queremos aplicarles el formato. Luego tenemos que desplegar la opción fuente de la pestaña, que se encuentra en la pestaña de inicio, ¿verdad? Y luego seleccionar un tipo de fuente, específicamente el que nosotros queremos ocupar. También cuando nosotros estamos escribiendo, aparece una minibarra de herramientas en la que también podemos nosotros acceder a los diversos formatos. Seleccionamos la fuente y automáticamente Excel aplica ese tipo de, ese estilo de fuente a las celdas que hemos seleccionado. Muy bien, veamos. Lo primero, como les decía, seleccionamos las celdas. Aquí está el paso número uno. Si ustedes lo alcanzan a ver en la figura, ¿verdad? Lo que se ha hecho es seleccionar el título de una tabla. Bueno, sí, específicamente ya hablemosle como tal. Es una tabla. Luego dice que se viene a la sección de inicio y luego viene a buscar fuentes. En fuente le selecciona una, una de la lista, la que mejor le parezca, ¿verdad? Y al darle clic automáticamente, el texto que tiene seleccionado de las celdas deberá cambiar al formato de la fuente que ustedes tienen en este momento al que hayan seleccionado, ¿verdad? Es muy, pero muy fácil hacer este tipo de cambios. Seguimos. Aplicar negrita, itálica o subrayar. El itálica ustedes lo conocen como cursiva. Además de cambiar la fuente, también podemos realizarle algún tipo de, de efecto, ¿sí? Estos son los famosos efectos negrita, cursiva y subrayado. Por acá les dejo los atajos. Miren, si quieren aplicar negrita, fácilmente deben de, permítame, se me movió la presentación, perdón. Deben de dar control más N. Control N a una celda y automáticamente a ella se le aplica el efecto de negrita. Si le damos control K, se aplica cursiva o itálica, como dice ahí. Y si le damos control S, ¿verdad? Le aplica subrayado. Pero esto es en inglés, perdón, en español, ¿sí? Para inglés es distinto. Para inglés usted necesita darle control B de burro, ¿sí? Control B de burro para aplicar negrita. Control I para cursiva o itálica. Y este, creo que para subrayar es control U. Underline, ¿sí? Esos son los atajos para inglés. B y U. Eso ya lo vamos a ver ya en la práctica. Veamos en el ejemplo que tenemos acá a continuación. Dice que al hacer clic en el lanzador de cuadro de diálogo en el grupo fuente para ver opciones de formatos adicionales, desde el cuadro de diálogo es posible cambiar el estilo de subrayado y agregar efectos. Se selecciona el encabezado de la tabla y aplicamos negrita y se verá de esta forma, miren, ¿sí? Si le aplicamos cursiva, el efecto de las letras se va a ver algo curvado y si le aplicamos subrayado, por debajo de la letra va a aparecer una línea, ¿sí? Cambiar el tamaño de fuente. Dice que esto puede ayudar a diferenciar entre títulos encabezados y cuerpo del texto. Esto, esto también lo hemos, si ustedes ya han usado Word, se podrán recordar de esto que es importante la dimensión de la, de la, del texto, ¿verdad? Cuando es el más grande, entonces entendemos que es un título. Cuando es más reducido que el anterior, entendemos que es un, un subtítulo. Y cuando es más pequeño que los dos anteriores, entendemos que es el texto en sí que se va a ocupar en el parro. Aquí hablamos de títulos encabezados y cuerpo del texto. Para seleccionar las celdas a las que se le desea aplicar el formato, obviamente vamos a dar clic en la lista de tamaño de fuente, que sería en este caso. Esta parte de acá, miren, tenemos esta desplegable y estas dos también que se encuentran en la parte derecha de el tamaño de fuente. Este es aumentar fuente, tamaño de fuente y el otro botón se llama disminuir tamaño de fuente. ¿Sí? ¿Estamos? Estos tres elementos me ayudan a mí a cambiarle la, el tamaño a la fuente. También cuando yo estoy escribiendo, por ejemplo, escribo un hola por acá. En ocasiones tiendo a tener como un asistente. Ahorita no me aparece acá. ¿Ven? También aquí lo tengo. ¿Ven? Cuando le doy clic derecho me aparece esta especie de asistente que no es más que una ventana que tiene la mayoría de opciones hasta acá. Miren. ¿Sí? Contiene fuente, alineación y número. Miren. ¿Ven? Contiene fuente, alineación. Operación. ¿Sí? Y tiene la parte de número. ¿Ven? ¿Sí? ¿Qué es esto? Esta parte de acá. Entonces tenemos acceso a esa herramienta de forma rápida. Seguimos. Dice que al hacer clic en el tamaño de fuente, el tamaño de fuente se mide en puntos, no pixeles. Muchos se confunden en esta parte y hay que aclararlo. No es pixeles, ¿Verdad? Esos, esas medidas se ocupan para otro tipo de programa, pero en este caso no, no vamos a usar pixeles. Se usan puntos que dice que son, es decir, en pulgadas uno sobre setenta y dos. ¿Sí? Obviamente es la única, una unidad de setenta y dos sobre pulgada. Mientras más grande sea el número de puntos, más grande será el tamaño de la fuente. Eso es proporcional. Seleccionamos el tamaño de la fuente deseado y listo. Por ejemplo, yo a esta palabra importe le puedo aumentar. Ahorita, ¿En qué tamaño se encuentra? ¿En tamaño? 11. 11, pero yo puedo desplegar acá y ponerle 26, por ejemplo. O venir acá y seguirle aumentando, ¿Ven? ¿Sí? O disminuirle, ¿Ven? ¿Sí? Ahí está en tamaño 20. ¿Sí? Para este caso lo vamos a regresar a su valor en 11. ¿Sí? Para el tipo de letra seleccionamos, miren, venimos acá y seleccionamos. Aquí tenemos una buena gama de tipo de fuente. ¿Sí? ¿Ven? Verdana. Caimio Roman. Tempus. Le damos Showcar Gothic. Eh, Sego Script. Este es bonito porque se ve como que si fuera. Perdón. Esto se ve como que si fuera un tipo de carta. ¿Ven? ¿Sí? El Sego Script. Por acá está. También está el Sego Prim. Aquí lo voy a seleccionar todo. Y yo voy a buscar aquí el que me guste, el que más me, me llame la atención. Si el trabajo es para mí, no hay ningún problema. Pero obviamente hay que tener ciertos cuidados a la hora de hacer trabajo para otros. Porque a veces lo que a mí me pueda gustar, tal vez al cliente o al jefe no le va a gustar. Imagínese que a usted le piden un reporte y le pone una letra así, por ejemplo. Tal vez a su jefe no le va a gustar ese tipo de letra. ¿Sí? Entonces, obviamente hay que pensar o hay que ir pensando más que todo en, en lo que al otro le va a parecer. Porque obviamente al final es un trabajo para otro. Imagínese este, Place Script MT. ¿Sí? Regresamos a 11. Vean este, este se mira bastante tipo de computadora o máquina de escribir. Se mira bastante bien. ¿Verdad? Vamos a ver, buscar otra por acá. Aquí les estoy enseñando algunas opciones. Sí, MS Gothic. También tenemos algunas propias de Microsoft. Y estos son textos bastantes simples, pero obviamente que recaen en una simpleza. ¿Verdad? Que pueden ser, se pueden ver bien al final. Vean, eso está bonito también. El INK Free. ¿Sí? Ustedes pueden descargar también de internet sus propias fuentes si ustedes quieren usar fuentes propias. Eso sí que cuando vayan a enviar un documento con esa fuente a otra persona que no tenga instalada esa fuente, esa persona le va a inferir un problema porque no tiene la misma fuente que usted tiene para cuando creó este, este archivo. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado cuando compartimos. Bueno, yo en este caso voy a dejarlo con Elephant. Es un formato bastante agradable y además de eso, a pesar de que la fuente es 11, se mira bastante bonito y se logra entender muy bien el texto. Entonces lo voy a dejar ahí. Y eso es lo que estábamos haciendo. Vean, hacer clic en los botones Aumentar Tamaño de Fuente. ¿Sí? O Disminuir Tamaño de Fuente. O inclusive en la zona D del número 2. Sí, al darle clic al botón se va a desplegar una lista de números. Y esos números representan los diversos tamaños que puede tomar este, nuestro, nuestro, nuestra selección en este caso. La selección es esta, ¿sí? Este que tenemos acá. También otra cosa que podemos hacer que hace bien llamativo a nuestros trabajos es el cambiar el color de la fuente. ¿Sí? Para cambiar el color de la fuente, este cambio permitirá el sobresalir del fondo blanco que tiene la hoja de cálculo. Para ello dice que debemos seleccionar la celda a las que se les desea aplicar formato. Y luego en la ficha de color de fuente lo vamos, vamos a hacer. Veamos. Acá tenemos color de fuente. Vean, yo selecciono. Por defecto me pone el color rojo. Si yo le doy expresamente al botón. Mi selección se cambia a rojo. Pero si yo no quiero ese color. A la par de el botón aparece una, un botoncito más pequeño. Sí, con una punta de flecha hacia abajo. En donde yo puedo cambiar el color. Sí. Puedo seleccionar cualquiera de los que están aquí. Miren. Esta es una, una pequeña paleta de colores. Vean. Y estos son colores estándar. Rojo oscuro. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde claro. Verde. Tenemos azul claro. Tenemos azul. Tenemos azul oscuro. Y tenemos en este caso el último es púrpuro. Si ninguno de estos le gustó, pues puede darle clic aquí donde dice más colores. Y nos aparece esta ventana en donde tenemos una serie de variaciones. Solo que en este caso no vamos a poder ver la vista previa. Si no que al darle clic acá, vamos a poder ver el actual y el nuevo. ¿Sí? Digamos que me voy a quedar con este. Entonces el negro va a cambiar por este color. ¿Ven? Le vamos a aceptar. Y ya cambió el color. ¿Sí? Y aquí aparece colores recientes. ¿Sí? Son los colores que yo voy a estar usando dentro de mi trabajo. ¿Ok? Preguntas hasta acá. Hemos visto cambio de fuente. ¿Verdad? Tamaño. Color. Si le queremos aplicar a esto. Negrita. Cursiva. Y subrayado. Miren. Y en esta pestañita aquí le podemos dar también doble subrayado. ¿Ven? Le quitamos. Le quitamos. Y le quitamos. ¿Ven? ¿Sí? Así es como le damos. Le vamos a dar un estilo. A nuestro. A nuestro trabajo. ¿Verdad? Preguntas. ¿Hay alguna pregunta hasta acá de lo que hemos visto? Solamente hemos trabajado ahorita con. Fuente. Y un poco de alineación. Aquí lo que he hecho. Es que la alineación se encontraba acá. ¿Vean? Así. Entonces. Cuando ustedes trabajan. Con una. Con una. Con una serie de celdas. Ustedes pueden. Alinear. El contenido. En el orden. Horizontal. Y también en el orden vertical. ¿Ven? Aquí está superior. En el centro. Y hasta abajo. Alineado a la izquierda. A la derecha. Y centrado. ¿Ven? Por lo regular. Para este tipo de tablas. Casi siempre. Trabajo con. Centrado. Y. Alineado en medio. ¿Ven? Para que se vean muy bien. Las. Las celdas. Bien proporcionadas. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Hemos visto esta parte. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Por el momento no. Creo que vamos bien. Ok. Excelente. También. Algo muy importante. Que le podemos hacer. A los. A las celdas. Es aplicarles. Color de relleno. Pero. En el caso del color de relleno. Es este de la par. Parecido al que estábamos viendo. Hace un momento. Miren. ¿Ven? Sí. Es parecido. Sí. Se mira bien bastante en este gris. ¿Ven? Este es un color de relleno. Y está acá. ¿Ok? Además de eso. Quiero decirles. Que ahora sí. Vamos a empezar a crear. A formar. Las tablas. O mejor dicho. Los bordes. A nuestras tablas. Porque si nosotros. Imprimiésemos. Este elemento. Por ejemplo. No sé si ustedes. Alcanzan a ver. Pero. No hay tabla. ¿Sí? Por ejemplo. Si yo empezara a colocar. 3, 5, 4, 5, 2, 3, 3, 4. Por ejemplo. Voy a poner este materiales de construcción. No hay tablas. 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 Se me cimento. No, vamos a poner más bolsas. Un ejemplo. Imagínense que tenemos esto. Todavía no lo hemos completado. Lo vamos a dejar ahí. Y lo quiero imprimir. ¿Sí? Nótese. Nótese en este momento que nosotros solamente vemos los datos, ¿verdad? Como en un limbo, como en una hoja puestos, pero no hay tabla. Aunque en realidad aquí en Excel estamos viendo que está en una cuadrícula. Entonces, para que nosotros podamos ver esa cuadrícula, ya para imprimir, seleccionamos el área y le damos bordes. Miren, todos los bordes. Miren. Entonces, si ustedes se fijan ahora, el borde es diferente. Y ahora sí le doy control P para imprimir. Hoy sí se ve una tabla. Entonces, ahora le vamos a aplicar bordes a las celdas para que tengan un estilo de tabla. ¿Sí? Entonces, nótese ahora. Véase ahora que tenemos una tabla, ¿verdad? Ya con un estilo distinto. Aquí lo que vamos a hacer es centrar, ¿verdad? Los números. Esto lo vamos a dejar así. Voy a hacer algunos cambios nada más. Ok. Y esto de acá. Vamos con la explicación de esto. Solamente voy a terminar la teoría y luego explico lo de los números. Seguimos. Dar formato a una parte de una celda, dice. Seleccionar las celdas a las que se le desea aplicar formato. En la barra de fórmulas, seleccionar el texto al que se le desea aplicar. Esto, esto es, perdón. Esto es bien, es bien sencillo en este sentido. Vean. Si digamos que yo tengo unitario, precio unitario, y yo a unitario le quiero poner negrita, por ejemplo. ¿Sí? Miren. No sé si se alcanza a ver la diferencia acá. O le voy a cambiar el color, ¿sí? Miren. Se lo puedo cambiar a una parte o a un todo de una celda. Pero tengo que seleccionarlo desde aquí, miren. ¿Sí? Desde la barra de fórmula. Para que se pueda realizar el cambio. ¿Sí? Se selecciona el formato de texto que se desea utilizar y luego se presiona la tecla Enter para que se apliquen los diferentes formatos. Entonces, yo puedo tener una parte con un color y otra parte con otro color. Eso va a depender del diseño que usted le quiera dar a su tabla, a su, a su trabajo. ¿Estamos? Entonces, seguimos. Y eso es lo que menciona acá. Vean. Primero se selecciona Bombawe, en este caso. Luego se le aplican algunos elementos. Perdón. Primero seleccionamos la celda que tiene el texto. Segundo seleccionamos el texto que vamos a cambiar. Tercero, le cambiamos los valores de fuente, color, estilo, ¿verdad? Tamaño. Y luego le damos a este botoncito de la X o le damos Enter. ¿Sí? Y ahora vamos a trabajar en un archivo de Excel que traigo, que ya empezamos a trabajar por acá. Muy bien. ¿Me confirma si logran ver mi Excel, por favor? ¿Me confirma si logran ver mi Excel, por favor? Por el precio unitario. ¿Sí? Y esto me da el monto total de las 15 bolsas de cemento a 8.75 de dólar. Y arrastro, ¿verdad? Y automáticamente ya tengo los importes de todo lo, de todo lo que yo he peticionado. Estamos haciendo una pequeña factura. ¿Ok? ¿Sí? Permítanme. Ok. Vamos a realizar este formato, pero ahorita estoy explicando, con esto estaba explicando lo que realmente era la parte de la alineación, del tamaño de letra, etc. Por ejemplo, si yo quiero, le voy a aplicar a estos dos un formato de fuente distinta. Por ejemplo, le vamos a poner un Bodomi MT. Miren, el tipo de fuente cambia con el que está acá. Este, si se recuerdan, era Elephant. Estos dos que están acá seleccionados son Bodomi MT. Sí, estos que están acá. Ahora, vamos a hablar de los números. Sí, ahora, en los números Excel nos da un grupo. Sí, es este que está acá. Miren. Y tenemos la opción de general, de número, moneda, contabilidad, fecha y hora, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción, Científica y texto, ¿sí? Entonces, ¿alguien me puede decir qué tipo de datos son estos que tengo en este caso, en este momento seleccionados? Dinero. Correcto. Estamos hablando de dinero. Estamos hablando de la parte de contabilidad. Gracias ahí a la compañera. ¿Verdad? Entonces, ¿podemos ocupar cualquiera de estos dos? Entonces, ¿alguien me podría decir, habrá alguna diferencia entre usar moneda y contabilidad? ¿Qué piensan ustedes? Si yo le doy moneda, miren. Y ahora si le doy contabilidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá alguna diferencia? ¿La diferencia visible sí está? Hola. Mauricio, díganos. Quizá depende para qué voy a utilizar la tabla, pienso yo. Correcto. Si nosotros vamos a mostrar información y es algo rápido, algo sencillo y es dinero, ¿verdad? Obviamente podemos usar moneda. Claramente, solamente le va a aplicar el signo de dólar. Y si, por ejemplo, yo hubiese tenido, hubiese puesto un 8, por ejemplo, y le doy moneda, automáticamente me va a generar el signo de dólar y los dos puntos y los dos espacios, perdón, después del punto. Para asimilar que hay dos decimales después del punto, obviamente, aclarando esto, porque no podemos, décimas, centésimas, no podemos irnos a las milésimas en cuestiones de moneda. ¿Verdad? Y ahora bien, vamos en el caso de contabilidad. En el caso de contabilidad es lo que, lo que muchos, el formato que muchos ocupa para Excel es este, porque me permite, obviamente, además de ver el signo de dólar, tal vez llevar, llevar un control del factor numérico. Sí, aunque sabemos que es dinero, pero lo que queremos es contabilizar, sí, llevar un, un reporte o un control de lo que se está haciendo en este caso. Aquí se mira mucho más detallado de que, obviamente, son 8 dólares, 4.99, en el 99 los precios unitarios, sí, puesto que el signo de dólar se puede prestar para confundir, ¿verdad? El número, si está muy cerca de él. Entonces, en este caso, ya nos permite ver de manera diferente nuestra tabla. Entonces, ahora, si ustedes se fijan, ya ustedes pueden ir pensando en el formato. General, número, moneda, contabilidad. Nosotros ahorita vamos a estar trabajando con contabilidad. Ojo para todo. Para todo lo que tenga que ver con número, vamos a trabajar con el tipo de formato contabilidad. Ok, muy bien. Acá, ¿qué es lo que nos hace falta? Una autosuma. Sí. Y ya nos pone este valor. Aquí le vamos a poner, ¿verdad? Total. Por aquí le vamos a poner IVA, como es factura, ¿verdad? Entonces, este no es el total, sino que es un subtotal. Subtotal, y este es el total apagado, ¿sí? Nótese que a mí no me gusta. Esto está muy grande. Lo voy a, lo voy a minimizar, ¿verdad? Y lo vamos a alinear a la derecha. Vamos a colocar celdas, ¿verdad? Y vamos a aplicar lo que nosotros ya sabemos. Para sacar el IVA. ¿Cuánto es el IVA en nuestro país ahora? El 13%, ¿verdad? Se supone que no ha subido o lo quieren subir, no sé. Igual, el subtotal por, por el 13%, ¿sí? Y de 289.26, se deben de cobrar 37.60 más de IVA. Total a pagar. Subtotal más el campo del IVA. Y automáticamente tiene que pagar esta persona por esta cantidad de producto, ¿verdad? De productos, para la construcción, tiene que pagar 326.86 centavos, ¿sí? Esto creo que no, todavía lo vamos a ir detallando. Ya les voy a dar las fórmulas, tranquilos. No se preocupen, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Vamos a crear lo que sería, en este caso, el formato de una, de una factura. Entonces, vean lo que voy a hacer, ¿sí? Si le doy control P, ya ven que se va viendo mucho mejor, ¿verdad? Esta parte de acá, ¿sí? Muy bien. Vamos a colocar acá arriba, ¿vean? Voy a ocupar una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Vean? Voy a ocupar seis celdas. Y voy a escribir aquí, ferretería, Montecristo. ¿Ok? Vamos a ocupar acá. Dirección, vamos a poner dirección. Calle principal. Kilómetro trece. No, kilómetro. Kilómetro ciento ochenta y nueve, creo que es. Y medio. Aguachapán. Sí. El saludo. Luego vamos a colocar por acá el teléfono. Fax. ¿Qué me pasó aquí con la información? La información es muy grande, ¿verdad? Por el momento. Bueno, la ve, yo la veo grande porque a ustedes se los he aumentado. Entonces lo voy a reducir y ya vamos a ver cómo nos va a ir quedando después. Aquí necesito espacio porque me hacen falta otros valores. Vean lo que voy a hacer, por favor. En la celda, en la fila, perdón, cuatro. En el número le voy a dar clic derecho y le voy a dar insertar. ¿Vean? Le vamos a dar, ah, creo que era abajo, perdón, perdón. En el número cinco era para que lo haga entre cinco y cuatro. Lo vamos a volver a hacer para que nos agregue dos filas más. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar acá email, creo que era el otro. Y es ferretería.montecristo.arroba.grupoferre.com ¿Ok? Muy bien. Aquí ya tenemos la información, ¿Verdad? De lo que es en este caso, la ferretería. Vamos a hacer algo más todavía acá. Aquí arriba, ¿Vean? Clic derecho, insertar. ¿Sí? Para centrar un poco la tabla. ¿Vean? ¿Sí? Y ahora sí voy a hacer lo que dije que iba a hacer. Selecciono estas celdas. Miren. ¿Sí? Ahora, que ya las tengo seleccionadas, me van a venir a buscar este botón que se llama combinar y centrar. Vean lo que va a hacer este botón. Al darle clic. Esta se convirtió en una sola celda. Miren. Se convirtió en una sola celda. Entonces aquí le vamos a dar más tamaño hasta un 16 en negrita. ¿Sí? Y ahora estos valores los vamos a mover para acá. Voy a volver a hacer este proceso. ¿Sí? Para insertar filas, como dijimos que se hacía. Clic derecho. Clic derecho e insertar. Para insertar una columna teníamos que estar posicionados en la letra. Clic derecho. Insertar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces aquí, como les decía, el cambio de formato a una parte de la celda, si se recuerdan en la presentación, teníamos que venir aquí a la barra. Vean. Lo que vamos a hacer es que a dirección, teléfono, fax e email, le vamos a poner negrita y subrayado. Vean cómo se hace. Voy a activar la lupa. Permítanme. Voy a colocar aquí la lupa. Me voy a venir aquí. ¿Sí? Y en la barra de fórmulas le voy a dar un clic y voy a seleccionar solo la palabra dirección. Y los dos puntos. Entonces me voy a venir y le voy a dar negrita y subrayado. Solo a ello. Miren. Y le doy enter. ¿Ven? Si ustedes se fijan, solo a dirección, a la palabra dirección y a los dos puntos, les apliqué negrita y subrayado. Voy con el de teléfono. Miren. En la barra de fórmulas, lo selecciono, negrita y subrayado. Y doy enter. Lo mismo lo vamos a hacer con fax e email. Hay que tener un poquito de cuidado. Y le damos enter. Muy bien. ¿Sí? Esto es aplicar un formato aparte de la celda. Si yo quisiera aplicarle, por ejemplo, un formato a todo el contenido, por ejemplo, cambiarle el tipo de letra, selecciono todas las celdas y me vengo para acá. Miren. Clic en fuente y le vamos a poner un tipo de letra que es una pequeña. Le vamos a poner para que se ajuste. Esta. Bass Grid Semi Light Condenser. Así se llama. Miren. Le voy a tomar una captura. O ya le voy a dar el nombre, mejor dicho. Sí. Y ya tenemos nuestro formato. Miren. Ok. Nos hace falta algunos valores estéticos. Por ejemplo, aquí nos haría falta factura. Vamos a ocupar esto por acá. Sí, le vamos a poner factura. Y le vamos a poner un número. Sí. El NIT. Y no me recuerdo si hace falta algo más. Bueno, si no, ahí después lo vamos a ver. Igual vamos a hacer lo mismo acá. Negrita y subrayado. Enter. Miren. Negrita y subrayado. Sí. Ok. Este último le podemos dar un espacio para que se aplique como. Como lo que es una. Una dirección. O de correo electrónico. Muy bien. Ahora. En la parte de abajo. De la factura. Este. No sé si. Lo vamos a. Quizá lo vamos a dejar hasta ahí. Para hacerlo sencillo. Luego les voy a presentar uno un poquitito más. Digámoslo así. Con mayores detalles. Pero esto sería más que todo lo que estamos viendo. No le he cambiado color a la. En esta parte de acá. Pero si se lo podría hacer. Por ejemplo, aquí seleccionamos. Y le puedo poner, por ejemplo, rojo. Aquí le podemos poner. Azul. A esto le podemos poner. Verde. Porque ese verde no me gusta. Tendría que ser. Este verde. Y a esto tendría que ser. Lo vamos a poner como rojo. Sí. O sea. Las diferentes formas. O sea. No hay una forma correcta. Verdad. Digamos que usted me diga. Profe. Pero. Y si yo se lo mando. Y no le. No le parece. No, no, no. Es que. En este caso. Estamos practicando. En los. Las fuentes. Las alineaciones. Verdad. Los diferentes formatos. De los números. También. Verdad. Aquí nosotros. Le hemos agregado. Diversos elementos. Sí. Yo le puedo mandar. Esto a usted. Verdad. Así. Sin formato. Y usted le puede dar. Un formato diferente. Estamos. Lo vamos a hacer. Miren. Le voy a dejar las fórmulas. De allá abajo. Estas tres. Y le voy a quitar. Esto. Para que lo pueda hacer. Usted. Ok. Vamos a guardar esto. Permítanme. Un momento. Un momento. Sesión tres. Ejercicio. 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 Formato. Ejercicio. Muy bien. Permítanme. Si me escribió la barra de. Hoy es siete. Del siete. Del veinte y diez. Ok. Muy bien. Le voy a mandar este. Ejercicio. al grupo. Al grupo. Permítanme. Al chat. De. De. Zoom. Y en. Se lo voy a mandar también. A lo que sería. El WhatsApp. Me confirman. Si lo han recibido. Por favor. Descárguenlo. Sí. Voy a. Sí. Ok. Descárguenlo. Por favor. Descárguenlo. Y. Vamos a manipular. Vamos a trabajar. En lo siguiente. Cámbienle. Toda la estructura. Yo le he aplicado. Esto. A. Este tipo de. De estructura. ¿Verdad? Pero ustedes cámbiense. Cámbienle el tamaño. Cámbienle el color. Inclusive. Aquí le podemos cambiar color. Sí. Me voy a. Voy a buscar algo aquí. Permítame. Logo. Ferretería. Voy a buscar un logo. Por acá. Sí. Inclusive. Como les digo. Este. Esto. Lo vamos a hacer más. Mucho mejor. Más adelante. Es demasiado grande. A ver. Oh. Es demasiado grande. El logo. Sí. Inclusive. Ustedes pueden hacer. Van a poder hacer. Sus propios formatos. Verdad. Vamos a Ferrexpress. Se llama este. Pero. Vamos a asumir que es el logo de la empresa. Ok. Ok. Y se lo vamos a colocar acá. Bien. Ya sé lo que voy a hacer. Por acá tenemos. En insertar. WordArt. Y le vamos a poner. Montecristo. Ok. Sí. Montecristo. Y vamos a empezar a reducir. No importa que no se vea muy. Muy grande. Se lo vamos a colocar por acá. Lo vamos a seleccionar. Y lo vamos a agrupar. Miren. Y ahí hice mi logo. ¿Vale? ¿Quién dijo miedo? Ahí está. ¿Vean? Se lo podemos poner acá. O se lo podemos poner acá. Espero que se mire mejor acá. Ok. Ok. Ahí está. Sí. Le damos control P. Y vean cómo se va a ver nuestra factura. Sí. Ok. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Para que. Lo hagamos más dinámico. Van a borrar esto ustedes. Sí. O si quieren. Bórrenlo hasta acá. Para que les quede la fórmula. Sí. Y quiero que. Si quieren cambiarle ahí. De Ferretería Montecristo. A. Por ejemplo. A un supermercado. No hay ningún problema. Quiero que ahorita me detallen ahí. Una factura. Para. ¿Cómo se llama? Lo hicimos para un material. Materiales de construcción. Hagámoslo para un evento. Un evento. De caridad. O un evento deportivo. Sí. Vamos a comprar algunas cosas. Porque. Nosotros somos los organizadores. Y necesitamos. Comprar algunas cosas. Entonces. Necesito que en este momento. Agarren ese archivo. Que les acabo de enviar. Y lo trabajemos. Quiero ver. Tenemos. Son las. La una cincuenta y seis. Creo que les va a quedar de tarea. Sí. Y quiero que por favor. Le cambien todo. Color. Esto de acá. Si no les gusta. Como lo hice yo. Cámbienle color. Verdad. Cámbienle estilo. Tamaño. La fuente. Y voy a. Estar esperando. Sus. ¿Cómo se diría? Sus capturas. En el grupo de WhatsApp. Ok. ¿Les parece? Para que podamos practicar. Un poco. En los diversos formatos. Voy a. Vamos a hacer también. Lo siguiente. Vamos a. Vamos a poner ahí. En concurso. Los mejor. Los estilos más bonitos. Que ustedes hagan. Así que. Tratemos la manera. De. De hacerlo. Agradable. Profesional. ¿Verdad? Y sobre todo. Obviamente. Que funcione. Porque ahí tiene que funcionar. Las fórmulas también. Bien. No vaya a ser que por hacerlo bonito. Le vaya a borrar algo. Y ya no le vaya a funcionar. El libro de Excel. Que le mandé. ¿Estamos? Preguntas. Yo. Diga. Las fórmulas finales. Ya las me envió. Sí. Las fórmulas ya están en el archivo de Excel. Lorena. Ahí. Ahí ustedes no van a hacer. Ustedes lo único que van a hacer. Es poner. En la cantidad. Hojas de papel. Por ejemplo. De papel. Respond. Y luego ahí ponen. Uno veinticinco. Lo voy a poner. Y ustedes al darle a enter. Automáticamente ya va a estar. El importe. Por la cantidad. Y se va a ir acumulando aquí. Lo que ustedes vayan a agregar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Mauricio. ¿Estamos bien? Ok. Cristóbal. Sí. Excelente. Todo bien. Vale. Muy bien. Este. Como les dije. Solo. Solo me percaté. Como que hizo. Lo de Logito. Ah. Eso. No. Eso. No es. No es. No es. No es cosa del otro mundo. No es lo que le pongamos. Sí. Yo me fui. Por ejemplo. A Google. Busqué. Logo de ferretería. ¿Verdad? Por ejemplo. Me voy a traer este. Vean. Me lo voy a traer acá. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar en Excel. Acá. Ahí está la imagen. La reduje. Miren. Esto se lo voy a cortar. Entonces. Doble clic. Y aquí está la herramienta recortar. Recorto. Miren. Hasta donde me parezca a mí. Sano recortar. ¿Verdad? Y ya tengo este logo. Ahora. Lo que hice fue. Me vine a insertar. Aquí dice. Word art. Me vine. Por ejemplo. A seleccionar este. Y le puse. Monte Cristo. Por ejemplo. Monte Cristo. O el nombre del lugar donde ustedes. Del que lo van a hacer. Por ejemplo. Acá lo puse más o menos por acá. Le bajé tamaño. Sí. Aquí creo que tenemos la. No me recuerdo si tenemos la opción de formato. Permítame. En formato este. No. Tener. Tamaño. Tendría que buscarlo. Porque como lo hice. Algo a la carrera. Esta. Esta parte. Pero hay una forma. En donde. Se logra. Curvar. El texto. Opciones de texto. Creo que es el mismo formato de vorar. Creo que es. Sí. Pero. Por eso les digo. Entonces. El texto. El texto. El texto. Por aquí. Por aquí debe de estar. Pero. Lo voy a buscar bien. ¿Verdad? Pero ya inclusive. Haciéndolo así. Lo agrupamos. Mira. Y lo podemos reducir. ¿Ve? Ahí solo es clic derecho. Y agrupar. Correcto. Pero ahí. Es el criterio de cada quien. Entonces. La tarea es. Cambiarle todo esto. ¿Verdad? Si no. Como les digo. Hacer. Lo de un evento. ¿Verdad? De caridad. O un evento deportivo. Y donde ustedes van a ser los organizadores. Y qué es lo que necesitan. Comprar. Porque obviamente necesitan. Que alguien les dé el dinero. Para pagar. Obviamente. Eso. ¿Verdad? Entonces. Vamos a presentar. Una factura. Solamente para practicar. ¿Verdad? Van a ser. Seis elementos. Pero más adelante. Vamos a ver. Cómo vamos a agregar. Más elementos. A estos. Que ya tenemos. Prácticamente trabajados. ¿Ok? Bueno. Antes que. Antes de que. Otra cosa suceda. Les voy a proporcionar. Lo que es la asistencia del día. Recordar que la asistencia. Está disponible. ¿Verdad? Por solamente. Media hora. Así que por favor. Llénenla. ¿Verdad? Y este. Eso sería todo. Por el día de hoy. Simplemente. No sé. No sé. No sé por qué. Se me ha escondido. La barra de navegación. Ahorita. Muy bien. Si no tenemos dudas. Nos quedamos hasta ahí. ¿Verdad? Y nos estaríamos viendo. El día de mañana. ¿Ok? Así que espero sus. Eh. Sus tareas chicos. Ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Eh. Yo estoy. Como les digo. Pendiente toda la tarde. Toda la. Toda la tarde. ¿Verdad? Y antes de las ocho. Porque. A las ocho. Tengo. Que atender a otros grupos. Entonces. Por ahí voy a estar revisando. ¿Ok? Así que. Eh. Si pueden dedicarle un tiempito. Para hacer el ejercicio. Por ahí espero. Las capturas. ¿Ok? Así que nos quedamos hasta ahí. Feliz tarde para todos. Gracias. Igualmente. Gracias. Vamos. Tenemos...